Charly, ¿dónde estamos? Estoy muy emocionado. Estamos en la galería de la Academia y aquí detrás veis el David firmada sobre las cumbres de Miguel Ángel Bonarroti, el gran escultor, pintor, arquitecto, artista total del siglo 80, del siglo XVI, ¿vale? Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, es que la obra tiene cierta descompensación, cierta desproporción por la mano, si os fijáis ahí atrás, la mano es un poco más grande de lo habitual debido a que a Miguel Ángel le dieron un trozo, un gran bloque de mármol plano, una calidad, digamos, un poco dudosa porque tenía muchas vetas, lo que hacía el trabajo delicado, que era muy quebradísimo. De ahí esa desproporción, esa mano tan grande, pero creo que se lo puedo perder, la verdad, porque el detalle es, claramente, apapullante. El David fue encargado por los Medici para ser colocado a la Plaza de la Señoría, hoy en día está aquí, en este edificio, para su conservación, y allí podemos encontrar una cierta. Poca cosa más, una estatua muy clásica, dando la juventud como fuente de poder, como fuente de virilidad de la ciudad, de la ciudad de Florencia, que en aquel momento era una de las grandes urbes en la Europa de iniciar la obra. Y tiene un tamaño de impresión. Sí, sí, la verdad que sí. Estábamos calculando cuántos metros un día esto. Tres metros, por lo menos. Tres metros, sí. La verdad que es impresionante. Impresionante. Os animo a que la veáis.